Bienvenidos de nuevo a Bioshock Infinity Infinite Yo ya no sé ni cómo decirlo Bueno Después del Vídeo anterior que fue El más liante Y el menos concluso Que he visto en mi vida Y espérate un momento Elizabeth Porque Elizabeth, Elizabeth Espera un momento, no te vayas Espera un momento, te digo Yo por aquí Elizabeth Que sé que había una infusión de esas Que estaba cerrada con una cerradura Aquí en esta puerta Elizabeth Open the door, por favor Aquí estás Y ya como siempre No sé cuál coger Salud, ¿no? ¿O qué? Escudo Venga, va, escudo Me la juego Estoy un fire El procedimiento debería ayudar Con los Problemas que hemos tenido Con la chica Una vez implantado el aparato Cualquier esfuerzo por su parte Por Alterar el estado de las cosas Hará que reciba una potente descarga Olof hizo salivar a un perro Nosotros la haremos llorar Sí, bueno Están muertos Esto no tiene ningún sentido Todo aquí está en una clave que comprendo Salvo por este símbolo Es Una jaula ¿Te dijo algo al respecto? No Mano del profeta Comstock no solo la ha torturado La está convirtiendo En él No dejaré que suceda O sea que definitivamente Vamos a por Comstock Tanto a ella como yo le tenemos ganas Así que Estaba muerto que vivo ya Ha firmado su sentencia Jo, no está el No, no está ¿Del magnum no hay nada? Esto, ¿no? El cañón de mano Reduce el retroceso un 20% Venga va Estoy un fire también ¿Hay algo más del cañón de mano? Que no lo haya visto El cañón de mano me gusta mucho Esto, ¿no? Ala, ya la tengo a tope Muchas gracias, como siempre No Es el mano del profeta El dirigible insignia de Comstock Hay que lograr subir a bordo Quédate aquí Yo me ocuparé O lo hacemos juntos O lo hago yo sola En cualquier caso Necesito saber que está hecho Ah, The Witt Te resistes a la profecía Como una piedra lanzada Con una onda Qué emocionante es el lanzamiento Qué impresionante es la cúspide Y qué aterrador el descenso Mientras la gravedad Te arrastra hacia lo inevitable Sube al dirigible insignia ¿Tengo que subir ahí, en serio? Pues vamos a encontrar la manera de subir A ver qué remedio Mira, ha cubierto ¿Qué pasa? No irán a estallar No, no es eso Es que son Hola Mira a tu alrededor, Elizabeth Construí todo esto para ti Eres mi heredera y mi sangre ¿Qué ha hecho The Witt por ti? Para él, sigue siendo lo que siempre fuiste Un medio para lograr un fin Deja de meterle mierda en la cabeza A mi costa, cabrón Yo ya no quiero el trabajo A ver, esto lo podemos hacer Fácil No veo con la mierda El desgarro este A ver, mejor ponlo ¿Dónde está la gente? Eh, qué coño Joder puto, en toda la boca Aquí me lo he metido Mosquito A ver, a ver, a ver Venga, vamos a empezar a rodear un poco Vamos a empezar a rodear A dar vueltas A marear A atacar Mosquito otra vez Gracias Elizabeth Eh, 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 eh Adelante Ya voy Un medio hasta la gente Míralo, aquí Joder ¿Qué, qué, señor? Estás de que totullado con lanzacueltas de la polla Elizabeth, cuidado Que hay un tipo ahí Gracias de nuevo Pero bueno, qué pesados que soy ¿Dónde? Mira los que están allí En el puto barco ¿Qué, pelín ese? Y están bajando Y nos voy a dejar Si, si, si Si, si, si Tú calla y tira para allá Venga Ya hay prisa Por cierto, ¿dónde está? ¿Crees Que Es Posible Compensar La clase de cosas Que hemos hecho Compensar No le veo Mucho sentido Booker ¿Tienes miedo de Dios? No Pero tú Si me das miedo Ah, sí Un mensaje contundente Y claro ¿Qué, coño? Allí Son hombres de Comstock Salen a nuestro encuentro Pues que vengan, que vengan Vamos Poneros delante Si huevos ¿Ya está? ¿Ya está? Mainstream Voy para allá Elizabeth Gracias Ya me lo he cargado Isabel Necesito un momento de paz Necesito un momento de paz Necesito un momento de paz Que se recuperé el escudo Y todo Y necesito vida también ¿Dónde está ese cabrón? Vale Allí no puedo llegar yo Por mis propios medios ¿Dónde? Eh, 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 eh Un momento Pausa Gracias Elizabeth Porque estoy hecho mierda A ver muchachos Hostia Están muy cerca Están muy cerca estos Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Tengo que volver Tengo que volver ahí Como sea Uf Gracias Gracias Muerto Muerto, 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 muerto Muerto, ¿no? Ahora sí, sí Venga, hasta luego Más mosquitos de estos Mierdas Mierdas sin balas Joder Ya estoy, ya estoy Ya estoy Joder, ¿qué pasa? Yo lo que necesito Es vida ahora Elizabeth Voy Vida, vida Necesito vida Joder Ah, que está ahí el tipo Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa a vosotros? Cuidado el ser Suba el dirigible de Comstock Aquí está Tenemos que aterrizar debajo Y abrirnos paso hasta él No podemos irnos a París En este trasto Si quieres, puedes dejarme e irte Este no es tu problema, Booker No pienso abandonarte No lo harías ¿Verdad? No, me quedas bien No me gusta dejar a la gente que me quede bien Hay aerocarriles por toda la superficie del dirigible Insignia Están llenos de esas cápsulas de patriotas motorizados Los desplegarán desde ahí Yo no me acercaría a esos carriles Mientras sigan teniendo esas cápsulas ¡Ábrelo! Por esto que está en lo más alto del dirigible Subamos Muy bien Deja de meterle mierda Pronto comprenderás el hombre que soy Y el hombre que él no es Está empeñado a meterle mierda el Comstock este a mí ¿Qué coño? He escuchado un ring de T por ahí ¿Quién dijo eso? ¡Oh! Metralladora ¿Quién es el que está diciendo eso? ¿Con la que hace? Vale, posiblemente ya sé quién es ¿Qué coño? No me doy Me imagino estará Detrás de un cristal o algo así ¡Coño! Ahí hay una torreta Ahí al fondo Ahí ya me la he cargado Vida Munición ¡Joder! Coño Munición Gracias, Elisabeth Este tío está dentro de un espejo Un cristal y no lo puedo dar Y para ahora Vale, otra torreta Vale, aquí no me puede dar Se supone, ¿no? Estoy libre ¿Esto qué es? Deberían despejarse He visto las semillas del fuego que preparará la Sodoma de abajo para la llegada del Señor Pero no seré yo quien suba la colina con ese estandarte Nos estamos despejando los raíles Recaerá en ti, Elisabeth Ese trabajo Recaerá en ti Vamos allá A un lado de nuestro cordero Se halla el falso pastor Y al otro Los restos del herético Vox Populi ¿Quién de vosotros no irá encantado a por su recompensa Para acompañarla a salvo hasta su sueño? Bueno, ¿dónde coño tenemos que ir? Si estoy dando vueltas Ahora voy a parar en la parte esta de aquí Que no sé si eres aquí, de hecho Sí, me parece que sí Joder, cuánta peña, ¿no? ¿No? Gracias Joder Vale, aquí hay que tomar la iniciativa siempre Porque si no, la leíamos parda Vale, no sé si estoy a tope de botiquín Cuando que mierda estoy haciendo Cuando están Y ahí está la sala de mando Y hay que despejar la vio otra vez Vamos para allá Me imagino que ahora vende a alguien por detrás No, con suerte no ¿Por qué caerán tan despacio? No lo sé Vamos a tener que esperar a ver Estás on fire Elizabeth hoy con la munición Mientras no vengan aquí a tocar los huevos Con algo de vida me vendría de puta madre Elizabeth ¿Qué mierda? Ahí te quería ver yo Muchas gracias Hostia ¿Tú cuando has entrado? ¿Dónde hubieran estado las botiquinas que Elizabeth puso? No, 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 no Quieto, quieto, con mierda Necesito vida, necesito vida Como sea, como sea Necesito vida Porque me van a acabar matando Si eso no se despeja rápido Venga, que ya queda poco Y aquí hay un tipo ¡La puta madre! Vete a cagar ya Dime que tienes vida No, no tienes una mierda, cabrón Pero, ¿por qué no se muere? Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Morí Joder Sí, ahora, ¿no? A buenas horas Hay una cerradura, joder Aunque no sé si voy a abrirla ahora Pero, ¿dónde hubiera estado la escalera por la que he bajado? ¿Dónde y dónde estoy? Por aquí Aquí, 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 aquí Venga, 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 venga ¿Habrá que hacer lo mismo de antes, quizá? ¿Aquí? ¿Quién sabe si lo mismo te me adelantas? ¿Es aquí o no? Vale, hay una puerta En tercera cubierta No, espérate Llega la cubierta superior Es que no sé Esto no es la cubierta superior Esto es la tercera cubierta Yo que sé No solo la torturadora Está convirtiendo Vale, esto es lo que le digo antes ¿Yo está muy tranquilo? Es cosa mía No, no Ya no está tan tranquilo como yo creía Vale, pues me cojo uno Porque si no Oh, ¿esto qué es? Sales Elisabeth Vamos despacito, anda Ay, ¿qué pasa? ¿Ya viene? Joder No, 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 no Ya empezamos Empezamos Encima esto está petado Peña ahora Vale, igual Ahora con el lanzacohetes Este Tengo más posibilidades Que antes Venga, venga Venga, venga, venga Sí, sí Ya le he quitado un cuarto de vida Va, va, va Esto se tiene que hacer rápido Recarga, recarga, recarga Antes de que venga Coño, antes de que venga Digo yo, sí, ya está aquí Vámonos de aquí ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Hola amigo ¿Qué hace? ¿Me toca el huevo? ¿Qué hace? Cambiamos de sitio otra vez Nos alejamos Ahora viene otra vez Sí, sí Tú, tú, tú Tú tírame cosas Pero a ti te queda poca vida ya Majo ¿Dónde está el bicho? Mierda A ver si te puedo dar desde aquí Hacemos esto un poco más fácil ¿Eh? O me bajo aquí O no Aguanta un poco Aguanta un poco Aguanta un poco Corriendo Aguanta un poco ¿Murió? No Mierda 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 ¿Dónde está el bicho? Me apoya para tu madre Ahora sí que sí Me lo cargué Hasta luego Majo Al disparar Los cargadores Tienen un 40% De llenarse Oh De llenarse Automáticamente Sin de cargar Oh 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 Venga Eso lo tenéis vosotros Si me he cargado Al grandote Os tengo que matar vosotros No me jodas Que coño Gracias Gracias Joder Con los cohetitos Y sigue vivo Ahora ya no Vamos Muérete Ahí Es una polla Otro menos Bien ya está Se cayó la música Esa es que tengo mi momento De tranquilidad ahora Podemos coger ese aerocarril A la cabina del profeta Pues vamos allá ¿No? Perfecto Has venido Para hacer borrón Y cuenta nueva Falso pastor Pero el tiempo Retrocederá Antes de que consigas La redención Ciertos pecados Que te calles Pesado Enfréntate a Comstock Esta es mi torre ¿Qué es esto? Eh mira Es esa de Elizabeth Vi eso allí Podía oírte cantar Desde arriba Y la máquina reaccionó Poniéndose en marcha Y entonces En la tumba de mi madre Había uno más pequeño Me estaban extrayendo energía Quizá por eso no puedo ¿Qué no puedes? De niña No solo podía abrir desgarros También crear otros nuevos A cualquier sitio Que quisiera ir Pero en la torre Enseguida estoy contigo Atrás Voy a poner fin a esto Booker No Esto es algo Entre él Y yo ¿Te vas a meter En una trampa? Tengo Que hacerlo Ven aquí pequeña Acércate No muerdo Vaya vaya Cómo has crecido Dime ¿Qué es lo que soy? Mírate Estás hecha Un desastre Suéltala Vamos Elizabeth Todo lo que he hecho Ha sido para mantenerte a salvo ¿A salvo de qué? La progenie del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas del hombre Pero el arcángel Me reveló algo más Cuidado profeta Cuidado con el falso Pastor Booker DeWitt Pues será como un muro Entre ella y su destino ¿Por qué? DeWitt soy un necio He enviado a poderosos ejércitos A detenerte He descargado fuego Sobre ti Desde el cielo Todo para mantenerte Lejos de ella Cuando solo necesitaba Contarle la verdad Pregúntale niña Pregúntale ¿Qué le pasó a tu dedo? Pregunta a DeWitt No Suéltame Vamos Pregúntale al falso pastor Díselo Es tu propia hija Hijo de puta Y la abandonaste ¿Mereció la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? Cuéntame Cuéntame Si Se Acabó No se ha acabado nada La tuviste encerrada toda su vida Le cortaste un celo Y me echaste la culpa Pugger déjalo ¿Lo has matado? ¿A qué se refería? ¿Eh? Dime ¿A qué se refería con eso de mi dedo? No sé Yo Simplemente supuse que era de nacimiento No sé Tu nariz Sangra ¿Qué? Elizabeth Te lo juro No tengo ni idea de qué estaba hablando La tienes Pero no lo recuerdas No Te lo demostraré Destruiremos el sifón La respuesta está tras una de tus puertas Y solo hay que abrirla ¿Destruir el sifón? Es toda la torre, Buker ¿Cómo vamos a hacer eso? No lo sé Pero se me ocurrirá algo por el camino No, en serio No, en serio Esto ya Aunque Esto ya sí que le he cogido un poco el hilo No sé No sé Este era El padre de Elizabeth Que Como que sabía algo que iba a ocurrir en el futuro Cosas así Le Le cortó el dedo Que es donde tiene el dedal Luego Me echa la culpa a mí Y se ve que Cuando sangro por la nariz Es porque estoy como mintiendo Algo así Y por eso Buker insiste en que Tiene que demostrar Que no fue Él El que le hizo nada A su dedo Ni a ella Ni nada Que él solo viene a sacarla de aquí Y poco más Y ya como esto Me parece que no va a dar más por culero En fin Pues hasta aquí se va a quedar este vídeo De Bioshock Infinite Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Que podría ser Creo yo Ya la La última parte De Bioshock Espero que no Que os dure un poco más Hasta la próxima Chao